Bienvenidos a las 5 de la semana, donde estaremos presentando los eventos más relevantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. GUACH, primera universidad pública en recibir la certificación de espacio 100% libre de humo de tabaco. Nuestra universidad recibió la certificación de espacio 100% libre de humo de tabaco el miércoles 3 de febrero del 2016, en el que se entregaron los reconocimientos a las 15 unidades académicas y sus 5 direcciones. Dicho evento enmarca los esfuerzos realizados para lograr la certificación que promueve la Secretaría de Salud por la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones con apoyo de los Centros de Integración Juvenil y, sobre todo, para dar cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco. Presenta informe y comité ambiental universitario y rinde protesta a la nueva mesa directiva 2016. El Comité Ambiental Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua presentó su informe de labores 2015-2016, encabezado por Jesús René Ortega Chavarría, y más tarde rindió protesta a la nueva mesa directiva a cargo de la estudiante Carolina Lerma Treviño, presidenta entrante. Festejan el Año Nuevo Chino La Universidad, a través del Instituto Confucio, celebró el Año Nuevo Chino, Año del Mono de Fuego. La cita fue el pasado 7 de febrero, en punto de las 12 horas, en el vestíbulo de Fashion Mall. El evento contó con espectáculos de la Danza de León y el Dragón, interpretación de instrumentos musicales, tradicionales chinos, danza tradicional, además de contar con dinámicas para concursos y obsequios. Celebra Facultad de Odontología su 25 aniversario El pasado martes 9 de febrero, la Facultad de Odontología celebró su 25 aniversario y el Día del Odontólogo. Asimismo, los alumnos vendaron servicios de extracción, rellenos y limpiezas dentales sin costo alguno. Con lleno total, presenta a su watch Beatles Sinfónico en concierto. Más de 2.000 espectadores disfrutaron del concierto recordando a los Beatles de la Orquesta Sinfónica de la Universidad y el Comité de Damas Voluntarias a beneficio de becas alimenticias para alumnos de escasos recursos. Los Watch contó con la participación del coro y la marching band de nuestra máxima casa de estudios, quienes amenizaron el concierto de manera dinámica y creativa. Estas fueron las 5 a la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es Denise Macías. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!